...tenían. Antes de seguir con la entrevista, de inmediato nos trasladamos a la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Luis Enrique Araujo. Buenas tardes Luis, te escuchamos. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Rebolivariana de Venezuela, mandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así es, en efecto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela acaba de hacer acto de presencia en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, donde se acaba de ofrecer una ponencia magistral a los cadetes que próximamente van a poder ascender a una graduación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, graduando a nuevos 1.200 oficiales de la patria. En este momento el jefe de Estado venezolano saluda también a los integrantes de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, quienes acaban de manifestar a estos jóvenes y futuros defensores de la patria los elementos fundamentales para entender la importancia que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente. Bien, se ha informado en el país que el jefe de Estado venezolano, acudiendo a los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna, puede hacer esta convocatoria para de esta manera permitir que el pueblo venezolano, a través de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, pueda dirimir cualquier diferencia y avanzar sobre las diferencias políticas que puedan presentarse en el país y de igual manera darle celeridad al proceso de transformación política que afronta la nación, sobre todo en estos momentos políticos coyunturales donde el pueblo venezolano ha sido sometido por un ataque internacional incesante, mediático y también por una guerra económica que pretende, por la vía del bloqueo internacional y de las sanciones ilegales contra el pueblo venezolano, someter a la patria de Bolívar. Pero como se ha observado en los últimos años, el jefe de Estado venezolano al frente de la dirección política de la revolución del gobierno bolivariano ha sorteado todos estos elementos y ha permitido que a pesar de los ataques internacionales, que a pesar de los actos terroristas, que a pesar de la guerra mediática internacional, que a pesar de la guerra económica incesante contra el pueblo venezolano, pueda el pueblo venezolano seguir siendo beneficiado y una serie de políticas sociales como nunca antes había podido ser el pueblo venezolano protagonista de un hecho como este. Sin duda, son ya más de 17 años en una revolución que siga profundizando logros sociales en defensa del pueblo, a pesar de una guerra económica que tiene como eje central los ataques a los precios del petróleo, pero que gracias a la genialidad de las filas revolucionarias, de la dirigencia política de la revolución y el presidente Ronald Nicolás Maduro, el pueblo venezolano sigue manteniendo presente, vigente y siendo el principal benefactor de todas las políticas emanadas por el Estado bolivariano. Sin duda, acontecimientos históricos, políticos, que demuestran la trascendencia y los niveles de conciencia que tiene hoy el pueblo venezolano, que ha resistido de forma estoica estos ataques, pero que también los ha resistido gracias a unas políticas sociales que se profundizan bien. Ya como se ha informado a lo largo del territorio nacional, lo ha informado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se van a seguir profundizando estas acciones para seguir protegiendo al pueblo venezolano a través de todos los aparatos dispuestos por la revolución, como también es así el carnet de la patria, por el cual ya se ha logrado avanzar en miles de operaciones a venezolanos que estaban a la espera de estas intervenciones quirúrgicas y gracias a este instrumento también se pudo profundizar en ello. Importante recordar todas estas estrategias porque el jefe de Estado venezolano sigue impulsando todas estas políticas para garantizar la inclusión total de cada uno de los venezolanos que más lo necesiten. Ahí continúa el jefe de Estado venezolano saludando a los representantes del alto mando militar, quienes también tienen la responsabilidad de seguir manteniendo la integralidad y la defensa del territorio nacional. A sus alrededores, los más de 1.200 cadetes de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tienen un compromiso ya consciente, un compromiso ya materializado de los proyectos que deben comenzar a avanzar en los próximos años. Continúa el jefe de Estado venezolano en estos momentos conversando con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, tomando parte de lo que significa esta actividad con el futuro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jóvenes que desde ya tienen el compromiso de la defensa integral de la Nación y de hacer respetar la soberanía nacional y al pueblo venezolano. Estamos, como pueden observar, a la espera de que inicien las palabras protocolares que dan inicio a la presencia... Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este encuentro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con alféreces y guardia marinas pertenecientes a la promoción, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Palabras del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional. Muy buenas tardes. Señor presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queridos compañeros de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, queridos hermanos de armas, comandantes de componentes, comandante de la milicia bolivariana, rector de la Universidad Militar Bolivariana, directores de los institutos, academias militares de nuestra Universidad Militar Bolivariana, y queridos hijos de esta vida, alféreces y guardia marinas de la República Bolivariana de Venezuela. Siéntense, por favor. Mi comandante en jefe, hemos escuchado en la tarde de hoy la intervención prolífica, muy pertinente y oportuna también de todos los voceros de la Comisión Presidencial, magistrales, las exposiciones que nos aclaran, no solamente desde el punto de vista constitucional, la convocatoria que usted ha hecho para una Asamblea Nacional Constituyente, sino también el carácter ético, el componente ético que encarna esa convocatoria, el componente político también que encarna esa convocatoria, el componente histórico, porque no podemos olvidar que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico y un componente verdaderamente revolucionario y chavista, que encarna precisamente esa convocatoria que usted sabiamente como jefe de Estado ha convocado. Nosotros desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el principio en que se dio este debate, comenzamos a estudiar en los cuarteles, en nuestra Universidad Militar Bolivariana, en nuestros buques, en nuestras naves, en cada uno de los espacios y tiempos que nos concedía el día, comenzamos a preguntarnos inquietamente sobre todo este espíritu que encarna la Asamblea Nacional Constituyente. Y visto el escenario en que se ha desarrollado todos los eventos de carácter político, económico y social de la República Bolivariana de Venezuela durante estos últimos 18 años, pero muy, muy particularmente durante estos últimos cuatro años le hemos hecho seguimiento a todos esos episodios y hemos estudiado en profundidad en primer lugar aquella convocatoria que nuestro comandante Hugo Chávez hizo en 1999 y que fue su bandera política en su campaña presidencial, hecho que por supuesto cumplió y nos regaló esa hermosa constitución que hoy tenemos la primogénita, la precursora, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y pensaba yo ante tantas reflexiones mi comandante en jefe pensaba yo en aquello que el libertador Simón Bolívar escribía en septiembre de 1814 en el manifiesto de Carúpano. libertador Simón Bolívar comenzaba una suerte de señalamiento infeliz el magistrado decía nuestro libertador infeliz el magistrado que siendo autor de las desgracias de los crímenes de la República tenga que ser señalado por el pueblo y sentarse frente a las acusaciones del tribunal del pueblo soberano. Pero decía el libertador Simón Bolívar que dichosísimo aquel que corriendo entre los escollos de la guerra de la política y de las calamidades públicas mantenía su honor intacto. Creo mi comandante en jefe que estamos llamados hoy a mantener y defender el honor nacional así como también el honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. Y cuando nos hacemos un paseo por todos estos episodios cuando nos nos ponemos a reflexionar sobre aquellos que practican la antipolítica que se escudan en la violencia que se escudan en la mentira en la manipulación en el engaño creo y estoy convencido que el camino que se ha tomado que se ha convocado el más democrático el más popular el más bolivariano y también decirlo el más chavista es el camino que usted ha decidido tomar convocando a una asamblea nacional constituyente. Gracias. Desde la Fuerza Armada hay muchas muchas pero muchas inquietudes que se nos abren a propósito de esta oportunidad que se nos da para incorporar en lo que va a ser el nuevo texto constitucional muchos de los avances que hemos tenido cuando asumimos la doctrina militar bolivariana yo sugiero muy humildemente y muy temerariamente ya desde aquí a mis compañeros de armas y también a lo que va a ser la honorable asamblea nacional constituyente que nosotros debemos tener un carácter indefectible escrito plasmado en ese texto constitucional y ese carácter tiene que ser por moral por ética y por historia viva que corre por nuestra sangre el carácter bolivariano que debe imprimírsela la fuerza armada en el texto constitucional asumir el bolivarianismo con mucha fuerza ya con rango constitucional y que no deje ventanas para las distorsiones los engaños las manipulaciones las mentiras asumir jóvenes cadetes el bolivarianismo asumir el carácter antioligárquico que hemos asumido este año con mucha fuerza a propósito también del bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora y cuando hablamos de bolivarianismo no podemos dejar por fuera el carácter antiimperial es decir mi comandante en jefe creo que será necesario si es la voluntad del pueblo recogida en sus constituyentes que nuestra fuerza armada nacional bolivariana ratifique su carácter popular patriótico antioligárquico y antiimperial para que quede allí ya fundamentado en el texto constitucional el carácter bolivariano de nuestra fuerza armada nacional y bueno mi comandante en jefe sin mucho sin sin profundizar más en el tema queremos escucharlo usted aquí está la juventud militar quedan 23 días y alférez mayor 23 para que dos estrellas bajen del cielo y se posen sobre sus hombros y se conviertan en la tenientada de la fuerza armada nacional bolivariana un abrazo queridos hijos del alma los felicito y bienvenido siempre para la defensa la de mil padrino lópez quien habla de la importancia de imprimir el carácter bolivariano en la carta magna que será resultado de esa asamblea nacional constituyente palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana buenas tardes chávez vive independencia y patria socialista pueden sentarse queridos miembros de la comisión presidencial de consulta para la asamblea nacional constituyente elías agua quien la preside vicepresidente de gobierno ministro de educación la primera combatiente Silvia Flores futura constituyente profesor Aristóbulo Isturis futuro constituyente profesora doctora Iris María Iris Varela futura constituyente profesor constituyente del 99 y futuro constituyente del 2017 Germán Escarrajo profesor periodista coronista de la historia Earle Herrera futuro constituyente profesor hermano mayor Adán Chávez Frías futuro constituyente Víctor Clar profesor de las academias militares futuro constituyente saludos queridos compatriotas compañeros del estado mayor conjunto general en jefe Vladimir Padrino López querido general en jefe Pérez Arcai maestro eterno de juventudes revolucionarias y bolivarianas vamos a dar un poderoso aplauso de amor al general en jefe Pérez Arcai siempre al frente de la batalla siempre leal siempre firme comandante jefe del estado mayor almirante constituyente Ceballos la gran labor que ha hecho como miembro de la comisión de consulta constituyente gracias querido mayor general comandante del ejército García Tuzén querido hermano querido almirante maneiro comandante general de la armada bolivariana querido comandante general de la aviación militar bolivariana querido compañero está de cumpleaños hoy no quiere que nadie lo sepa así que de aquí no salga nuestro mayor general Benavides Torres está de cumpleaños hoy 56 primavera al frente de la gloriosa guardia nacional bolivariana querido comandante general de la milicia nacional bolivariana oficiales superiores presentes rector de la universidad militar bolivariana directores de las academias militares un aplauso lleno de calor de agradecimiento de sus muchachos de sus cadetes deben sentirse orgullosos que esta juventud de oro esta generación de oro militar los reconozca con un aplauso cerrado lleno de amor y de reconocimiento ministros ministras almirante en jefa alfereces guardia marinas tienen que sentirse orgullosos y orgullosas de estar en las puertas de convertirse en oficiales de la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana refundada por nuestro comandante Hugo Chávez muchachos y muchachas campeones mundiales de la moral de la disciplina de la ética y del patriotismo y del patriotismo campeones mundiales son y tienen que ser pueden sentarse muchos esta promoción 2017 lleva el nombre de nuestro general del pueblo soberano Ezequiel Zamora precisamente cuando se están cumpliendo 200 años de su nacimiento de su llegada al mundo Venezuela tiene una larga trayectoria un largo historial de búsqueda de su identidad a través de la lucha Venezuela no existe en el concierto de la historia de América Latina porque alguien haya venido a regalarnos el gentilicio o porque alguien haya venido a obsequiarnos una existencia o un nombre Venezuela existe y su nombre resuena en el concierto de la historia latinoamericana desde hace 200 años porque los venezolanos y las venezolanas en batalla como guerreros nos hemos ganado un puesto en la historia gloriosa de la gran patria latinoamericana y en la historia gloriosa de la lucha por la igualdad por la libertad y por la dignidad de nuestro pueblo nada nos ha regalado nadie nos ha regalado nada todo ha sido producto del sacrificio de la lucha cuando nuestro pueblo se ha confundido y han hemos entrado en etapas donde se impone la traición ha desaparecido la gloria y nuestro pueblo ha caído en muy oscuras situaciones de miseria de dominación de subordinación a poderes coloniales o imperiales en todos los siglos desde la gloriosa resistencia indígena cuando la traición a Huaycaipuro significó 300 años de oprobio esclavismo colonialismo dominación quien trajo el esclavismo el racismo y la dominación a esta tierra los imperios europeos y como se impusieron los imperios europeos a través de la fuerza del engaño de la traición y como se impuso el imperio español en estas tierras a la resistencia bravía casi de 100 años de nuestros padres indígenas de nuestro padre Huaycaipuro a través de la traición y la traición trajo 300 años de oprobio de dominación exterminaron prácticamente toda la población indígena de nuestra tierra llegaron nuestros abuelos africanos por millones a estas tierras de lo que luego se conoció como América y se impuso el esclavismo más atroz y luego el heredero del esclavismo colonial que es el racismo por razón de color de piel o condición social ahora cultural o económica todas las épocas históricas contaron a un pueblo bravío guerrero con capacidad de resistencia pero todas las épocas históricas terminaron en una gran traición al pueblo luego vinieron las luchas de la generación de independencia hace 200 años exactamente cuánto tuvo que cabalgar el libertador Simón Bolívar no digamos territorio físico que fue mucho seguramente nuestros profesores saben cuánto cabalgó nuestro libertador para llegar a Junín 8 mil 10 mil 20 mil 30 mil kilómetros que dice Rodríguez Cabello así es quién sabe cuántos kilómetros fueron a caballo o a pie si nos fuéramos ahorita a caballo de aquí a Maracay seguro en la noche llegaríamos bien cansados a descansar ¿verdad? una generación heroica el más grande de todos Simón Bolívar y su hijo Antonio José de Sucre el más leal de todos el general en jefe Rafael Urdaneta una generación brillante que fue capaz de enfrentar al imperio más poderoso que había entonces y echarlo de toda Sudamérica con las armas en las manos a lo largo y ancho de un escenario geopolítico gigantesco hay que verle la cara lo que es trasladar organizar preparar ejércitos enteros y llevarlo por encima de los Andes suramericanos hasta el último rincón de las tierras dominadas por el imperio español y echarlos de allí y ustedes saben quién hizo eso el ejército de libertadores nacido en esta tierra venezolana nosotros los venezolanos fuimos hasta Boyacá Pichincha Bomboná Junín Ayacucho y más allá a fundar repúblicas a liberar pueblo pero al final se impuso la traición de los intereses de las oligarquías no tuvo Bolívar como nos lo comentara nuestro comandante Chávez tantas veces compañero Elías Elías Agua no tuvo nuestro libertador un pueblo despierto consciente protagónico activo que lo acompañara y lo defendiera y una vez que se disolvió el ejército libertador en las capitales en Quito en Lima en Bogotá en Valencia en Caracas quedó el libertador y su proyecto histórico totalmente desprotegido era otro momento de la historia apenas se abría una primera luz para la fundación de la república la mayoría de nuestros ancestros la mayoría de nuestros ancestros indios negros mestizos pardos blancos pobres formaban parte de las clases dominadas explotadas con muy bajo nivel cultural educativo con el corazón palpitando de justicia de rebeldía y de patria pero todavía no habían surgido lo que luego en el resto del siglo 19 surgieron los movimientos sociales las ideas sociales los liderazgos auténticos y se impuso la traición con el asesinato de Antonio José de Sucre se impuso una traición que aún no han terminado de pagar las oligarquías bogotanas y quiteñas responsables del complot y asesinato del gran bariscal de Ayacucho aún esas cuentas están pendientes con la historia de las oligarquías que han saqueado a sus pueblos y tuvieron la osadía histórica de asesinar al grande de América el gran mariscal de Ayacucho al imponerse la traición el pueblo se disolvió pero no por mucho tiempo porque nuestro pueblo ha tenido a flor de piel esa energía de rebeldía especial de una tierra como la nuestra que hay que saber reconocer comandante Chávez siempre me decía en muchas oportunidades me decía Venezuela tiene una fuerza especial en la conjunción de las luchas de los siglos que genéticamente nos ha colocado en una situación especial también en la lucha por los derechos históricos de nuestro pueblo por la independencia él decía es como quien tuviera un botón aquí y lo tocara para que se produzca en momentos especiales de la historia del siglo XIX del siglo XX y ahora del siglo XXI se produzca el resurgir de los valores que a veces parecen ocultos o muertos en el tiempo así pasó con aquel niño que nació hace 200 años en un tiempo como hoy 1817 cuando siendo muy joven aún 19, 20, 21 años le tocó encabezar la primera insurrección nacional campesina que durante dos años recorrió los campos batallando por retomar las banderas del libertador Simón Bolívar ese joven ese niño le tocó convertirse de campesino de pulpero de hombre de ideas liberales democráticas para entonces por razones de la historia le tocó convertirse en el líder del momento histórico del despertar y el resurgir de nuestro pueblo entre 1846 y 1848 y no es nada más ni nada menos que el gran Ezequiel Zamora quien al frente de nuestro pueblo supo encabezar una de las insurrecciones populares campesinas indígenas más importantes de la historia del siglo XIX y de la historia de nuestro país es allí cuando el pueblo empezó a conocer al carecuchillo y ahí cuando el pueblo empezó a designarlo general ahí viene el general general del pueblo soberano comenzó a sonar Ezequiel Zamora y a final de la conflagración de aquel 1848 victoriosa ya la insurrección le tocó trasladar personalmente al que fue héroe de nuestra independencia al general Páez preso desde los llanos centrales de Venezuela y entregarlo detenido bajo el grito del pueblo a Páez de traidor historia de movimiento de lucha permanente de conflicto permanente ese mismo joven que luego fue detenido que le tocó pasar un desierto duro profundo a principios de la década del 50 que lo llevó un gran aprendizaje de la vida nacional ese mismo joven Ezequiel Zamora fue el que encabezó ya conocido y reconocido como líder político y militar de nuestro pueblo le tocó encabezar la gran revolución federal de 1859 en Venezuela dejó escrito como seguramente ustedes estudiaron en sus muy gloriosas academias militares dejó escrito nuestro general Ezequiel Zamora historia militar que aún brilla en el mundo entero y que es orgullo porque el general Ezequiel Zamora nunca fue militar de carrera o profesional fue militar porque aprendió en la batalla en el combate en defensa de la independencia y de nuestro pueblo aprendió las ciencias los artes y el conocimiento militar para llevarlo al combate permanente contra la oligarquía que coronó un 10 de diciembre de 1859 en la batalla de Santinés allá donde hoy es Marina donde el ejército del pueblo con su general al frente se cubrió de gloria y reventó al ejército de la oligarquía hazaña histórica muchachos y muchachas hazaña histórica de nuestro general del pueblo soberano que con un programa eminentemente popular con una rectitud absoluta con una lealtad a prueba de tiempos y de vida lealtad al pueblo desde el 10 de diciembre de 1859 se enfilaba ya a iniciar lo que hubiera sido en el siglo XIX la gran revolución democrática republicana popular que Venezuela exigía desde sus propias entrañas al calor al calor de los combates por la independencia y luego de la traición de 1830 y un 10 de enero como ustedes bien conocen cuando ya el ejército victorioso del pueblo venezolano con su general al frente se dirigía a la toma de Caracas para el inicio de una nueva etapa histórica de reivindicación del pueblo una bala traidora una bala calculada por quienes envidiaban la fuerza de ese gigante Ezequiel Zamora atravesó su cabeza y lo asesinó y con la muerte de Zamora se impuso nuevamente la traición otra vez la traición de los oligarcas de los cobardes de los traidores de siempre y cuánto nos costó muchachos muchachas compañeros oficiales superiores ministros ministras compañeros constituyentes mil ochocientos cincuenta y nueve victorias del pueblo mil ochocientos sesenta se impuso la traición y todo el siglo diecinueve fue marcado por ese balazo por esa muerte y por esa traición volvieron los terratenientes surgieron los pactos otra vez no importaba el color del partido los que antes que se llamaban liberales terminaron apoderándose de las tierras y traicionando a quienes los siguieron y enriqueciéndose y gobernando el resto del siglo diecinueve y los que se llamaban conservadores terminaron conservando sus derechos a la riqueza y Páez terminó en Nueva York viviendo bajo el halago del imperialismo negando toda su gloriosa historia en el llano venezolano así fue la historia del siglo diecinueve muchachos que ustedes seguramente conocen muy bien no creamos que la historia es hechos pasados no creamos que la historia son testimonios algunos interesantes algunos no esa historia de lucha entre la lealtad y la traición entre la patria y la entripatria es una historia que está vigente hoy perfectamente vigente entre quienes defendemos la patria y hemos sido leales a las banderas de nuestro comandante Chávez y los que han traicionado las banderas históricas de este pueblo hay que ver lo que padecen los pueblos cuando sus proyectos auténticos quedan en el camino todo siglo XIX siglo XX venezolano fue el siglo del petróleo un general también tachirense que rescató las banderas originales del liberalismo Cipriano Castro empezando el siglo XX sin ser un revolucionario porque no lo fue fue un hombre con ideas nacionalistas sentimientos patrióticos pudiéramos decir el calor de los conceptos de hoy un simpatizante de las ideas de Bolívar pero no era un hombre revolucionario que tuviera un proyecto ético político de transformación profundamente republicano lo que sí es que era hay una palabra para denominarlo pero no debo usarla era un valiente no le temía a nada ni a nadie eso es muy importante muchacho cuando uno asume responsabilidades en la vida sea del tamaño que le toca uno no puede temerle a nada ni a nadie así era Cipriano Castro le tocó un momento muy difícil por ahí hay una película muy buena que yo recomiendo si no la han visto véanla antes de la graduación ¿verdad? vean la película La Planta Insolente escrita por Luis Brito García y dirigida por ese gigante del cine latinoamericano venezolano Román Chalbot ustedes la han visto muy buena muy gráfica y muestra como el principio del siglo 20 venezolano fue una batalla muy parecida a la que estamos dando hoy muy parecida con las diferencias del caso ya en Venezuela se había descubierto el petróleo y ya se sabía de la calidad del petróleo liviano venezolano de los asfaltos venezolanos y ya se sabía de la inmensidad de las reservas que tenía nuestro país ya estaban presentas aquí las compañías inglesas británicas estadounidenses holandesas y ya empezaba a marcar el siglo 20 venezolano la presencia del más poderoso hidrocarburo del más poderoso energético que aún tiene la humanidad el petróleo y fue determinante cuando en el año 1908 después de haber sido sometido a mil presiones después de haber enfrentado el bloqueo naval de las costas y puertos de Venezuela exitosa y victoriosamente el general Cipriano Castro después de mil complot y conspiraciones habiendo enfermado su cuerpo el general Cipriano Castro tuvo que salir a buscar la salud fuera de la frontera de nuestro país y en ese momento se consumó la traición de las traiciones que marcó todo el siglo 20 petroleros venezolanos Juan Vicente Gómez complotado con la embajada estadounidense y complotado con las empresas petroleras consumó el golpe de estado contra el general Cipriano Castro 1908 diciembre de 1908 y en Venezuela se impuso un modelo económico dependiente de las transnacionales estadounidenses dependiente del poder estadounidense del imperio estadounidense un modelo económico petrolero que marcó todo el siglo 20 de punta a punta hubo intentos importantes para recobrar los caminos de construcción de la democracia la prosperidad uno de ellos de un general proveniente del gomecismo el general isaías medina andarita campeón mundial de la democracia y el republicanismo no aún suficientemente reconocido y conocido por nuestro pueblo hubo intentos también el 23 de enero de 1958 en la unión cívico-militar encabezada por un joven venezolano Fabricio Ojeda pero todos los intentos terminaron sucumbiendo ante las presiones imperiales ante las traiciones del momento hasta que ya en la década final del siglo 20 cuando ustedes quizás algunos aún no habían nacido ¿verdad? levanten la mano los que nacieron después de 1992 todo antes de 1992 ninguno tuvo que pasar más de un siglo y medio para que en el trajinar del sufrimiento en la búsqueda de la esperanza de un pueblo del seno del corazón de nuestro ejército libertador surgiera el gigante que ha marcado la historia de Venezuela de América Latina y el mundo nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Fría dos siglos y medio el comandante Chávez todos podemos contar o recordar alguna faceta de su vida el Chávez cadete alegre atleta beisbolero el Chávez teniente el Chávez capitán bolivariano valiente el Chávez mayor pensador fue el Chávez mayor quien escribió este documento que ha marcado la historia de Venezuela el libro azul y fue el Chávez mayor que visualizó el proyecto nacional Simón Bolívar que aún está vigente y pendiente fue con el surgimiento del comandante Hugo Chávez que comenzó a unirse un poderoso sentimiento un poderoso movimiento no separemos ninguno de los dos conceptos muchachos muchachos compañeros primero fue un poderoso sentimiento de esperanza si se puede ese si se puede nació del corazón de las entrañas en aquel parturiento 1992 cuando todas las esperanzas estaban perdidas cuando había un pueblo casi postrado sometido engañado sin educación sin derechos sociales lo más poderoso que surgió del 4 de febrero de 1992 y del año parturiento fue la esperanza nacional el sentimiento de identidad el sentimiento de patria yo los veo a ustedes y los veo como espíritus antiguos a todos los ojos son unos muchachos verdad que van a empezar su carrera como dignos oficiales que están aquí por algo no están aquí por casualidad están aquí porque fueron capaces de llegar pasar y están a las puertas de coronar coronar el inicio de un camino ya nos veremos por los caminos en el futuro cuando tengamos el pelo ya todo blanco y recordaremos este momento muchachos de reflexión de compromiso pero este muchacho de 20 años 25 estos muchachos de 20 años que éramos en aquel parto de final del siglo XX recordamos muy bien como si fuera ahorita como surgió aquel sentimiento alrededor del rostro la mirada la palabra de nuestro comandante Chávez alrededor de su boina roja de su verde oliva es algo verdaderamente indescriptible cuando se despierta un sentimiento tan grande de esperanza verdadera auténtica popular revolucionaria es el botón le tocó al comandante Chávez tocar el botón genético de la fuerza histórica que nuestra patria ha acumulado durante tantos siglos en Venezuela se había olvidado los símbolos nacionales la bandera la bandera ni se izaba ni en las escuelas ni en los liceos ni en los actos oficiales amarillo azul y rojo se habían olvidado totalmente la música nacional del llano la música venezolana era considerada música de de Quinta de Veguero quien escuchaba eso era un indio así le decían este es un indio mira la música que escucha la música nuestra pues Recia Bolívar Bolívar lo habían convertido en estatuas de mármol y bronce y estaba abandonado como decía la primera la burguesía va cada año al panteón nacional a ponerle flores al libertador para asegurarse que está bien muerto así era como lo cantaba Ali Primera así que 1992 y el resto de la última década del siglo XX fue una década de despertar de un poderoso sentimiento patriótico nacionalista revolucionario fue como una resurrección del bolivarianismo de Bolívar en sí mismo y Bolívar se bajó de las estatuas de bronce y comenzó a caminar por los campos por los barrios por las universidades despertar de la esperanza del sentimiento y de la fuerza revolucionaria que hizo que la década de los 90 fuera una década única en el análisis de la historia de la lucha de nuestro pueblo sentimiento fue lo primero y lo otro conciencia sentimiento y conciencia porque surgieron las ideas las propuestas que fueron abriéndose camino no siempre en los momentos difíciles de historia lo digo al revés o lo digo al derecho lo digo de otra manera siempre en los momentos difíciles de la historia las propuestas transformadoras justas revolucionarias generan movimientos conmociones que no son comprendidos por todos al inicio de las luchas respectivas cuando el comandante chávez salió el 26 de marzo de 1994 y lo esperamos allá en los monolitos salió en libertad a las calles ya comandante chávez dijo le preguntaron que va a ser usted comandante nosotros vamos al poder como con el proceso popular constituyente poca gente entendió que era una constituyente poca gente lo acompañó en su momento pasaron los años de batalla de ideas de explicaciones de trabajo de construcción y de ese sentimiento que surgió en el año 92 y de esa conciencia constituyente que se creó a lo largo de esos años surgió un poderoso movimiento sociopolítico que llevó a la presidencia de la república al comandante chávez aquel 2 de febrero de 1994 1992 podría decir alguien se alinearon los astros se alineó el pueblo se alinearon las ideas se juntó el sentimiento la fuerza la idea la estrategia y un poderoso liderazgo para lograr esa hazaña histórica de por la vía electoral luego de cuántas luchas cuántos sacrificios cuántos reveses por la vía pacífica iniciar iniciar una revolución popular constituyente profundamente bolivariana de rescate del ideal nacional de rescate de la dignidad y el honor nacional una revolución de rescate construcción de la propia independencia y soberanía del país una revolución para cambiarlo todo a través de una fuerza única especial la fuerza constituyente del pueblo el primer decreto que firmó el comandante Chávez al llegar fue el decreto convocando a constituyentes sobre este tema ha habido una polémica pudiéramos decir yo creo una polémica buena a quienes han pretendido manipular para que no venga el proceso transformador que va a llegar con la constituyente para detener el proceso de cambios revolucionarios necesarios que va a llegar con la constituyente hay quienes han pretendido manipular y decir que yo no puedo convocar una asamblea nacional constituyente que en el 99 nuestro comandante convocó un referéndum un previo tratando de manipular yo le doy gracias a Dios de haberme permitido y habernos permitido compañero vivir todas las etapas de esta revolución del siglo 21 y a mi nadie me va a meter cuento compadre porque yo las he vivido desde adentro todas toditas desde que no teníamos ni un pan ni un cambur para ir a comer para una asamblea popular en Nuevo Horizonte o en el Amparo o en Caricuao hasta presidente de la república a mi no me van a echar cuento porque yo las he vivido todas y las voy a seguir viviendo por mucho tiempo todas las circunstancias que nos vaya llevando esta patria antes de la pionera muchachos muchachos antes de la pionera no existía el poder constituyente no se reconocía el poder constituyente originario no había mecanismo para convocar el poder constituyente no había establecido los alcances los límites de una asamblea nacional constituyente al contrario el derecho burgués de entonces negaba la posibilidad de un proceso constituyente la constitución de 1961 la hizo un grupo de un congreso encerrado y un día dijeron tenemos la constitución y la promulgaron nadie conocía la constitución del 61 van a venir con hipocresía la burguesía y los traidores y traidoras de esta época además lo deben haber estudiado en sus materias constitucionales ¿verdad? Rodríguez Cabello además la constitución de 1961 fue promulgada sin consultársela a nadie y al otro día el presidente de entonces Romulo Betancur suspendió todas las garantías políticas sociales económicas y las garantías estuvieron suspendidas hasta el año 1998 eso nadie lo dice por eso la historia no es historia muerta no son sucesos pasados la historia es una fuerza viva que marca que marca los eventos sucesivos que van acumulando circunstancias y van marcando el carácter de los pueblos de las instituciones de la sociedad por eso el comandante Chávez para romper la dictadura de la constitución de 1961 y activar el poder constituyente la potencia que estaba del poder constituyente convoca a un referéndum consultivo apoyándose en una ley de participación política que habían colocado un pequeño artículo que permitía la consulta a través del referéndum y comenzó una batalla durísima comenzaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia entonces llovieron sin recursos que no se podía hacer el referéndum que no se podía hacer la constituyente y el resultado final luego de pasar todos los escollos las trampas jurídicas las decisiones de la Corte Suprema de entonces la decisión definitiva entonces fue que la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho del pueblo a convocar una asamblea nacional constituyente a través de un referéndum consultivo y así se hizo y ustedes saben si hiciéramos un examen ahorita ¿cuál fue el primer referéndum consultivo de la historia republicana de Venezuela? ¿cuál y cuándo? Levanten la mano quien lo sepa ustedes saben ¿cuál fue el primer referéndum de toda la historia republicana? la primera vez que se convocó el referéndum para consultar al pueblo lo hizo Hugo Chávez Frías el 25 de abril de 1999 fue el primer referéndum de la historia de Venezuela tremenda dictadura ¿verdad? ah buen un dictador y se abrió el proceso luego el 25 de julio de ese año se eligieron los constituyentes aquí hay varios constituyentes Elías Agua fue electo por Miranda tenía como 20 años Silvia era diputado del último congreso ella le tocó bajarle la Santa María al viejo parlamento Aristóbulo Isturi profesor fue segundo vicepresidente de la constituyente doña María Iris Varela fue constituyente Iris Varela en el Táchira compitió con Carlos Andrés Pérez seguramente ustedes lo han escuchado fue la última elección que Carlos Andrés Pérez participó por voto popular en algún cargo y Iris Varela le ganó le dio una pela a Carlos Andrés Pérez entonces hoy que en paz descansa el profesor Germán Escarra fue constituyente nacional ¿verdad? y fue presidente de la comisión constitucional que articuló la redacción de toda la constitución nadie le va a venir a contar historias al profesor Escarra el profesor Real Herrera fue miembro de la comisión también de comunicación e información el profesor Adán Chávez Frías creo que fue presidente de la comisión de asuntos políticos y el viejas amoroso que está aquí consultor jurídico de Miraflores fue secretario de la asamblea nacional constituyente nadie va a venir a acá ahí nos acoba pues a meternos cuentos sobre este tema en el momento histórico que le tocó al comandante él tuvo que activar el poder constituyente a través de un referéndum porque era imposible hacerlo a través de la constitución y luego se eligieron los constituyentes el objetivo este tema también es importante compañero general en jefe Vladimir Padrino que ha hablado extraordinariamente sobre estos temas porque la otra vez en la reunión con generales y almirantes que fue privada aunque puede publicarse todo lo que dije fue una sesión muy buena con generales y almirantes de la patria y allí yo activé un proceso constituyente militar que debemos darle con fuerza porque la nueva constitución y los nuevos instrumentos jurídicos leyes constitucionales decretos actos constituyentes deben llevar la carga de la revolución militar y de la constituyente militar para fortalecer la institucionalidad la organización y la capacidad de los cuatro componentes de la milicia nacional y de toda la fuerza armada nacional bolivariana es un tema muy importante el objetivo central fundamental de la constituyente de 1999 fue hacer una nueva constitución que echara las bases jurídicas para refundar la república refundarla sus instituciones su modelo político su modelo social que ha resultado muy exitoso sobre todo el modelo social el modelo político ya el modelo económico está superado el rentismo fue el objetivo central y luego la constitución elaborada teníamos un periodo de seis meses para hacer la constitución la hicimos en cuatro meses y el quinto mes la consultamos y el referéndum del 15 de diciembre de 1999 que fue el segundo referéndum de la historia republicana de Venezuela el pueblo venezolano soportando un aguacero gigantesco el aguacero la vaguada más grande que se conozca en cien años el pueblo venezolano de manera libre aprobó la constitución de 1999 a pesar de las campañas de mentiras de odio de manipulación que hubo y resalto esto porque yo aquí estoy dejando no solo estoy hablando como presidente de la república con comandante jefe yo estoy aquí sacando la experiencia como joven como luchador como revolucionario que he sido y soy para dejárselo a ustedes juventud para que tengan de primera mano nosotros los protagonistas y testigos de esta historia venezolana tengan tengan ustedes la verdad ustedes no saben todas las mentiras que se dijeron sobre esta niña antes de nacer estaba todavía en el vientre de la patria y decían no que elimina la propiedad privada a esta altura nadie debería ser propietario de nadie de nada que le quita a los hijos la patria potestad a los hijos a los padres que quien tenga dos carros le quita uno que quien tenga dos casas le quita una no vayan a creer que estoy aquí haciendo chistes no, era la campaña que se acababa la libertad de expresión hay que ver en que país del mundo hay más libertad de expresión que en Venezuela y ahora con las redes sociales sin límites hasta más haya de los límites para destruir los que llamaron a votar que no y se opusieron a esta constituyente a esta constitución y a esa constituyente son en lo fundamental los mismos que hoy están tratando de incendiar el país para que no se dé la asamblea nacional constituyente yo los llamé al debate al diálogo yo los sigo llamando al diálogo a todos los sectores que se oponen a la paz porque hoy pudiéramos decir que son sectores opositores a la paz o se oponen a la constituyente yo los sigo llamando al diálogo para que cesen en su actitud violenta para que desarmen a sus grupos violentos para que dejen de asaltar la vida en paz de nuestro pueblo porque deben saber que la constituyente ya arrancó y llueva truena o relampaguee en Venezuela el 30 de julio habrá elecciones y en agosto tendremos una gran y poderosa asamblea nacional constituyente sin lugar a dudas así está escrito en los libros de la historia de este año y de los años que están por venir y abrieron un debate ya cancelado ya el tribunal supremo de justicia en su sala constitucional sacó una decisión contundente taxativa firme diciendo lo que constitucionalmente está establecido el poder constituyente está vivo en esta constitución y el artículo 348 establece de manera taxativa sin vacilación y sin duda quienes pueden convocar una asamblea nacional constituyente pero además yo no sé si el compañero Elías Agua trajo la copia pero además deben saber ustedes que eso que llaman los abogados el espíritu del legislador el espíritu del constituyente quedó muy claro en esa asamblea nacional constituyente cuando un constituyentista de nombre Manuel Quijada que en paz descanse un hombre empresario del campo era constituyente propuso de manera expresa en la plenaria de la constituyente donde estábamos todos nosotros propuso que para convocar una asamblea nacional constituyente se tuviera que convocar un referéndum previo para su aprobación fue sometida a la votación de los constituyentes y fue negada casi por unanimidad quiere decir que esto que llaman los juristas los jurisconsultos los abogados el espíritu del constituyente el espíritu del legislador quedó claramente establecido en la decisión que consta en las actas de la asamblea nacional constituyente por si alguien tuviera dudas sobre el espíritu que animó al constituyente pero la letra del artículo 348 no deja ninguna duda y así lo ha dicho en sentencia firme de obligatorio cumplimiento y acatamiento la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para que dejen de manipular los manipuladores y las manipuladoras de oficio dice el 348 si me permiten se los leo está llegando Héctor Rodríguez también un aplauso a este joven profesor próximo constituyente el artículo 348 dice la iniciativa de convocatoria la iniciativa de convocatoria como que dijera la iniciativa de convocatoria a la reunión de los consejos de ministros la tiene el presidente no hay duda ¿verdad? entonces salga alguien no el presidente para convocar un consejo de ministros necesita un referéndum consultivo ahí es como más evidente ¿verdad? pero si si queda alguna duda ya hay una decisión tajante clara taxativa del máximo tribunal de la república artículo 348 la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrán tomarla el presidente de la república en consejo de ministros la asamblea nacional mediante las dos terceras partes los consejos municipales en cabildo abierto mediante el voto de las dos terceras partes y el 15% de los electores inscritos e inscritas en el registro civil y electoral quiere decir que si uno quiere convocar una asamblea nacional constituyente puede utilizar cualquiera de estos cuatro mecanismos puede empezar por el cuarto irnos a recoger el 15% de la firma cuando los tengamos ¿qué hacemos? los llevamos en un camión al CNE y el CNE dice ¿está certificada la firma? ¿qué le corresponde al CNE? convocar un referéndum o convocar la constituyente convocar la constituyente que es lo que manda el tribunal perdón el 348 de la constitución nacional yo estuve escuchando durante el año 2013 14 15 y 16 estuve escuchando a esto que yo llamo los aguajeros esa palabra no se usa mucho ahorita ablachento le dicen en el Zulio aguajero ¿cómo más se le podría decir? pantallero 2013 no los voy a nombrar aquí porque empavaría este hermoso recinto sagrado en que estamos hoy pero yo los escuché a todos ellos y a ellas vamos a convocar ustedes lo vieron por ahí están los videos Mario Silva lo saca de cada rato y le toca el programa Mario Silva hablando no queremos una constituyente vamos a convocar una constituyente porque vamos por ti Maduro me decían a mí yo le decía convócala pues ellos podían recoger el 15% de la firma y pudieron haber hecho el intento en la asamblea nacional ellos dijeron que iban a convocar una asamblea nacional para disolver el tribunal supremo destituir al presidente disolver a los gobernadores disolver a la defensoría del pueblo sacar a la fiscal sacar al contralor lo dijeron ¿verdad? una constituyente para dar un golpe de estado está lloviendo sabroso no lo hicieron yo lo hice es constitucional y convoco una vez más a nuestro pueblo a prepararse para elegir los constituyentes de este año 2017 e instalar una poderosa asamblea nacional constituyente que haga los cambios necesarios que la patria necesita y que construya la paz que construya la paz necesitamos paz necesitamos neutralizar desarticular a todos estos grupos de bandas violentas que andan por ahí es una tarea que nos va a llevar tiempo hemos ido reduciendo neutralizando a los grupos violentos ya vivimos en el 2014 seis meses de guarimba continua y en el 2004 vivimos cuatro meses de guarimba continua y entre el 2002 y el 2003 vivimos 24 meses de guarimba violencia y golpe cuando ustedes estaban chiquiticos aprendiendo a caminar en aquella época dimos una batalla tremenda ustedes saben para qué para garantizar el derecho de ustedes a crecer a educarse a vivir a tener futuro la batalla que estamos dando hoy es por el derecho de esos niños y niñas que hoy están creciendo en Venezuela a tener una patria de paz de prosperidad una patria potencia hoy le entregué a través del vicepresidente Elías Agua y la canciller y el ministro Ernesto Villegas le mandé al papa Francisco una carta no sé si tienen la copia por ahí tremendo palo de agua se desató compad cuando llueve que está el espíritu de Chávez es presente compad así que a prepararse los músicos que se pongan más para acá para que no se mojen y los muchachos que están más atrás aunque como que decía Hernández Galorita los cadetes son de hierro vale no importa que llueva salga sol y vuelva a llover están listos para todo ¿verdad? cadetes de acero hoy hoy le mandé al papa Francisco con mucha esperanza y fe una carta para que nos ayude con la oposición para que entiendan las razones de que no pueden utilizar niños niñas y adolescentes en grupos violentos como hemos visto en las últimas semanas el mundo entero debería estar pegando un grito al cielo frente a la utilización de niños y niñas en actos violentos entrenándolos para lanzar cohetes y utilizar armas de fabricación casera ya vimos la dolorosa situación ¿verdad? el viernes jueves pasado ahí están los videos los testigos como un joven de 17 años que debería estar estudiando haciendo deporte lo captó un diputado de apellido Pizarro y lo incorporó a los grupos violentos y utilizando pólvora cohetes bilanes morteros encontró la muerte que dolor que dolor tan grande y ninguno de ellos hace un vea culpa ninguno de ellos le danza una palabra de rectificación yo les he mandado mensajes bastante mensajes le he enviado me parece que están como postrados en sus ambiciones se postraron no ven más allá no ven el interés nacional no ven la necesidad de la paz y el solo hecho de llevar niños entrenarlos en grupos violentos y lanzarlos contra la fuerza pública ya es un crimen imperdonable por eso le he pedido al Papa Francisco que ayude a Venezuela para que por lo menos esos grupos sean desmovilizados y yo digo públicamente a todos esos niños a todos esos grupos que han armado de 15 20 30 yo les tiendo mi mano les tiendo mi mano para darle todo el apoyo económico educativo moral físico espiritual para que se salgan de esos grupos violentos y ojalá el Papa muy pronto nos responda y nos ayude ojalá Dios mío ayúdanos danos tu bendición para desarticular a estos grupos criminales que han incorporado niños y niñas así que preparémonos ya el plan república está activado preparémonos para que el proceso constituyente siga su marcha preparémonos para la instalación de la asamblea nacional constituyente y cuando esos 545 constituyentes estén instalados la patria tendrá en sus manos el más grande poder que necesita para poder hacer la paz para desarticular a los violentos para poder hacer justicia y para poder engrandecer el camino de esta constitución sagrada de la pionera la precursora es cuestión de alguna semana sigamos la batalla por la paz sigamos la batalla porque la educación la cultura el deporte continúe avanzando tremenda hazaña hicieron los muchachos de la sub-20 desde aquí le envío mi agradecimiento mi solidaridad y mi reconocimiento por la hazaña que hicieron sub-campeones mundiales campeones mundiales del honor así sigamos yo les digo algo aunque algunos mal agradecidos no lo reconozcan Venezuela hoy tiene un nombre en el deporte mundial gracias a que aquí hay educación masificación deportiva y atención de la juventud en todas sus edades por eso es que estamos despuntando aunque algunos mal agradecidos no lo reconozcan no me importa si lo reconocen lo vamos a seguir haciendo porque estos logros en las olimpíadas panamericanos mundiales de básquet fútbol no se obtenían antes en los 80 en los 90 porque esto no sucedió antes porque ahora si hay una generación de oro más allá de que algunos mal agradecidos no lo reconozcan no importa tenemos que seguir haciéndolo por eso Venezuela necesita la paz para seguir reconstruyendo la economía es la gran tarea histórica para seguir construyendo el modelo social inclusivo de educación valores solo una sociedad con valores con moral con educación con cultura podrá transitar el siglo XXI de manera exitosa victoriosa y ahí debemos nosotros concentrarnos todos los días compañeros ministros de educación ministros ministras todos los días concentrarnos necesitamos paz para eso y vamos a lograrla más temprano que tarde en Venezuela va a triunfar la paz que es el anhelo la esperanza de todos y de todas ustedes muchachos al pasar del tiempo irán renovando todos estos valores todas estas enseñanzas siempre todo es mejorable ustedes tienen que proponerse aquí ser mejor cada día no crean que porque ya lograron una meta hermosa meta de ser muy pronto tenientes de nuestra patria y alférez de navío de nuestra patria cuando en los próximos días reciban esta espada maravillosa que es primera vez que la vamos a entregar ustedes saben cuál es esta espada el sable más glorioso que tiene la historia de América el sable de carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar cuando ustedes lo reciban sientan en su corazón la energía y el espíritu de ese gigante nuestro libertador y recuerden que con todas las enseñanzas del hoy con toda la fuerza del presente es a ustedes a quienes les corresponde construir el futuro yo he convocado una constituyente para darle el poder al pueblo pero sobre todo para darle el poder a la juventud con esta espada con este sable glorioso asuman la máxima responsabilidad les tocará a ustedes muy pronto conmemorar los 200 años de la batalla de Carabobo le corresponderá muy pronto conmemorar los 200 años con dolor todavía del asesinato de nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre serán los tenientes serán los tenientes capitanes mayores y le corresponderá ir hasta Santa Marta a rendirle honores a nuestro libertador el 17 de diciembre del año 2030 cuando estemos recordando y diciéndole libertador 200 años después aquí está tu revolución victoriosa aquí está tu pueblo poder aquí está tu fuerza armada libertador no haraste en el mar aquí estamos tus retoños aquí estamos tus frutos aquí estamos tus legados pero lo que es más lo que es más no sé como siempre nos lo recordaba nuestro comandante no sé si nuestros ojos podrán ver ese momento pero en los ojos de ustedes muchachos irá nuestro espíritu irá nuestra mirada cuando ustedes sean generales y almirantes y en el año 2050 le corresponda conmemorar los 300 años del nacimiento del generalísimo almirante en jefe Francisco de Miranda serán ustedes ya en el 2050 los que hayan logrado la proeza de una revolución que en el tiempo victoriosa demostró su superioridad que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la promoción de Ezequiel Zamora que viva que viva la patria que viva Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista y leo en el tiempo gracias muchas gracias como ustedes acaban de escuchar la victoria siempre el presidente de la república acaba de culminar este acto que se le ofrece este homenaje a los cadetes de la fuerza armada nacional bolivariana como ustedes pueden apreciar haciendo un recorrido histórico en el cual recordó las luchas heroicas de los héroes de la patria desde el libertador Simón Bolívar hasta la actualidad han apreciado ustedes también como el jefe de estado ha señalado que pase lo que pase truene yo relampague palabras textuales este 30 de julio del año 2017 se va a aprobar la asamblea nacional constituyente este instrumento para garantizar que el pueblo venezolano a través de la beligerancia de todo el pueblo unido en una asamblea y un objetivo histórico pueda garantizar la paz de la república han sido parte de las palabras del jefe de estado venezolano que como ustedes han podido apreciar demuestra la capacidad que tiene el pueblo venezolano de sobreponerse y de adelantarse para seguir triunfando y garantizando el camino de la patria el camino del éxito el camino de la revolución bolivariana que no es más que la profundización de los logros sociales del pueblo palabras que dio el jefe de estado venezolano como muestra de este avance histórico para el país nosotros con estos detalles retornamos este contacto a los estudios adelante también hizo un llamado al pueblo a participar de forma organizada en la constituyente por la paz por la juventud y por los niños así es pedimos este contacto en directo de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.